Y un gitano llamó a tu puerta y se llevó tu corazón Y a la lima, y a limón, y a la lima, y a limón La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes Ni tiene talle de espigas, ni son sus labios de sangre Nadie se acerca a su rea, nadie llama a sus cristales Que es solo el viento de noche y el gente que le ronda la calle Y los niños cantan a la rueda A la lima, y a limón, y a la limón, que no tiene quien le quiera A la lima, y a limón, que va a quedar soltera Que penita y que dolor, ay que pena y que dolor Que la vecina de enfrente, solterita se quedó A la lima, y a limón, y a la limón, y a limón A la limón, que va a quedar soltera La vecinita de enfrente, a los treinta se ha casado Con un señor de cincuenta, que dice que es magistrado Lo luce por los paseos, lo luce por los teatros Y va siempre por la calle, cojinita de su brazo Y con ironía siempre te agarrea El viejo estribillo de la arrueta A la lima y al limo, que tú no tienes quien te quiera A la lima y al limo, te vas a quedar soltera Que finita y que dolor, ay que pena y que dolor Que la vecina de enfrente, solterita se quedó A la lima y al limo, a la lima y al limo Que si tú sabes que el limo es amarillo Pero que si tú sabes que el limo es amarillo Solterita se quedó, que ya la lima y al limo Y otros niños cantan que a la rueda, rueda Que el lima y al limo es amarillo, que el viento se lleva A la lima y al limo, que tú no tienes quien te quiera A la lima y al limo, te vas a quedar soltera Que finita y que dolor, ay que pena y que dolor Que la vecina de enfrente, solterita se quedó A la lima y al limo, a la lima y al limo Solterita se quedó, que ya la lima y al limo Tú sabes que el limo es amarillo Pero que si tú sabes que el limo es amarillo Tú ya lo sabes, compañera, tú ya lo sabes Pero te voy a decir, no, hasta la vecina de enfrente Están cazando a sus hermanas Y te vas a quedar la puerta con fuerte ¡A la lima y al limo, te vas a quedar soltera! ¡A la lima y al limo, te vas a quedar soltera! ¡A la lima y al limo, te vas a quedar soltera!